Abril 13. Mantenerse firmes ante la calumnia. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Isaías 36.10. Lectura adicional recomendada 2 Samuel 16.5-14. Rapsaces, el comandante de los asirios, se jasta de la grandeza y el poder de su rey al objeto de aterrar a Ezequías. Así es como obran los malvados con nosotros. Nos atacan con amenazas y ponen a prueba nuestra paciencia con diversas intimidaciones. Satanás se encuentra detrás de semejantes obras, puesto que le vemos hablar claramente por boca de alguien como Rapsaces. Debemos distinguir, pues, entre las palabras de Dios y las de quienes asumen su nombre falsamente, puesto que Satanás recurre a diversas argucias para hacerse pasar por Dios. Rapsaces lanza numerosas infamias injustas contra Ezequías. Pero el buen rey no deposita su esperanza en la fortaleza propia y no alardea de una confianza en los egipcios. Los piadosos están expuestos a las malas lenguas hasta cuando hacen el bien. Satanás ataca nuestra fe y nos calumnia injustamente entre los hombres por medio de estas estrategias. La tentación de asustarnos ante tales conductas es muy peligrosa, puesto que deseamos que nuestra integridad sea de dominio público. Cuando tenemos buenas intenciones, nos molesta que los demás malinterpreten nuestra forma de actuar. Satanás intenta tirar abajo por medio de la calumnia todo lo que hemos hecho motivados por las mejores intenciones. O nos acusa de algo de lo que no somos culpables. O afila calumnia infundada sobre nosotros o inventa cosas que jamás nos han pasado por la cabeza. Una conciencia limpia debiera ser como un muro de bronce para nosotros, de tal manera que podamos seguir el ejemplo de Ezequías para mantenernos impasibles ante las acusaciones y las calumnias de los malvados. Meditación. ¿Cuándo se te ha acusado injustamente de hacer el mal? ¿Te mantuviste impasible en tu integridad ante Dios o bien te acobardaste y te derrumbaste ante las afirmaciones calumniosas? ¿Cómo podemos asemejarnos más a Ezequías cuando los demás cuestionan nuestro carácter, nuestra reputación o nuestro acto cuando seguimos la voluntad de Dios con sinceridad? Abril 13. La historia de Dios tiene un principio y un final que nunca termina y, si eres hijo de Dios, su historia ahora es tu biografía. Vaya, ¡qué maravilla! Probablemente eres como yo. Te gustan las buenas historias, ya sea un drama en la televisión, una buena película o un buen libro. Todos estamos dispuestos a hacer fila con tal de conseguir una buena historia. Tal vez te encuentras sentado en un restaurante o alrededor de una fogata en algún campamento y tus amigos comienzan a relatar historias. Cada una parece mejor que la anterior, parece un concurso, parece que las personas están tratando de opacarse unos a otros. Entonces comienzas a buscar en tu catálogo mental alguna historia personal que pueda ser la ganadora del día. O quizá alguien te ha contado una fantástica historia que no puedes esperar a contarle a alguien más. Sí, todos amamos las buenas historias. Ahora, muchas de las buenas historias son buenas debido a que, a través de sus numerosos personajes, relaciones, situaciones o lugares, te llevan a un final increíble, cuando alguien te está hablando sobre una película maravillosa que acaba de ver o un increíble libro que acaba de leer, casi siempre dicen, no te vas a creer el final. Pero la mejor historia de todas es la mejor precisamente porque no tiene un final. La única historia que necesitas conocer, comprender y darle a tu corazón te ofrece las dos cosas que ninguna otra historia te ofrece. Primero, te ofrece un lugar en la historia, un papel que fue planeado para ti desde antes de que la historia fuera escrita. Pero también te ofrece algo que le es difícil al cerebro del ser humano comprender y visualizar. Te ofrece una vida que nunca, nunca termina. Estamos tan acostumbrados a la muerte que a menudo pensamos que es algo normal en la vida. Las cosas mueren, las personas mueren, hasta ahí la historia. Pero ese no es el final de esta historia. La asombrosa historia de redención de Dios, la cual fue escrita para ti en las páginas de la Biblia, es radicalmente diferente a cualquier otra porque en esta historia la muerte al final muere. Si, leíste bien, el personaje principal de la historia de Dios vino al mundo a derrotar al pecado y a la muerte y, gracias a esto, él nos ofrece algo que ningún otro personaje de alguna otra historia puede ofrecernos. Dios te ha hecho partícipe de la mejor historia que jamás haya existido, solo por gracia. Y, por fortuna, esta historia, tu historia, tiene un final que nunca termina. Para profundizar y ser alentado, Juan 5, 19 al 24.